Hola mis amigas artesanas, hoy les traigo el tutorial de este modelo. Miren esta belleza, es muy sencillo, muy fácil de hacer y la otra parte espectacular es que está hecho con tela, tela de poliéster. Miren qué bonito. Esto de aquí sí es satín, pero esta parte de bolitas blancas es tela. Miren por la parte de atrás cómo quedaría y así quedaría por la parte de adelante. A mí me encantó. Realmente estaba buscando qué hacer con esta tela de bola. Miren aquí está para que vean que no les miento. Además que la van a ver en el tutorial, por supuesto. Y me gustó cantidad esta combinación. Entonces el video, mejor dicho el tutorial, se lo quiero hacer con dos detalles diferentes, pero bueno, se los quiero mostrar porque todos tenemos gustos diferentes, obviamente. Miren, aquí yo les puse la, mejor dicho la tela, el que puse aquí en el centro es esta misma tela de bola. Pero en el otro que voy a hacer, quiero poner el centro blanco para que ustedes tengan una idea cómo combinar con el mismo color de aquí o con el mismo color de aquí. Eso es a gusto de cada cual. Y el otro detalle que quiero hacer, miren, aquí si se fijan, déjenme quitar esto. Aquí si se fijan, esta vuelta, ve como que sigue, ¿entienden? Pero entonces el que voy a hacer en el video va a hacer contrario. O sea, aquí quedaría esta partecita hacia abajo y de este lado o del este, no sé, dependiendo como lo cosa, quedaría contrario. Entonces a ver qué modelo pues le gusta más y siempre traerle opciones para hacer. Ay, miren, aquí también. Pues yo lo dejé así sencillo, pero miren, ustedes pueden ponerle un, esto es un arete, fíjense, un arete o broche también le llaman. Le pueden poner un arete y miren qué belleza. Súper fino. Me encantó. Parezco una niña con un juguete nuevo. Bueno, ya no me voy a enrollar más. Para esto vamos a utilizar obviamente tela, como les dije. Ay, una cosita, una cosita antes de que se me olvide. Ustedes lo pueden hacer de la medida que ustedes quieran. Pense cuenta que esto es tela. Yo les voy a explicar cómo fue que yo pues calculé la medida de la tela para que ustedes obviamente si les gusta más grande o más chiquito, pues igual lo pueden hacer. También si lo quieren hacer en cinta, lo pueden hacer en cinta. Este yo lo hice con cinta de 5 centímetros. Miren, esta de aquí mide 5 por 10 y medio. Lo hice así un poquito más largo para que obviamente el lacito quedara un poquitico más grande. Entonces, la cinta que ustedes utilicen, ya sea de 3.8 o de 7 centímetros, no sé, la que quieran utilizar, ustedes la doblan siempre formando un cuadrado. En este caso yo le dejé medio centímetro más para que quedara un tincito más grandecito, pero bueno, siempre formando un cuadrado. Bien, ustedes la doblan así a la mitad. Si quieren, le pueden poner un alfiler para que no se ruede. Ahí está perfecto. Miren, ya está. Recuerden, 5 por 10 y medio, esta que tengo yo aquí. Entonces, la tela, ustedes pueden hacer la cinta de la misma medida de esta, en caso que quieran hacerla con cinta, ¿ok? De la misma medida. Y entonces la tela, esta mide, vamos a ponerlo de nuevo, esta mide 10 y medio, porque es el largo más o menos que quedaría así doblada. Esta mide 10 y medio por 17 centímetros. Sí, 17 centímetros. Serían 15 centímetros y yo le dejé 2 milímetros más porque cuando fui a hacer este me di cuenta como la cinta es un poquito, mejor dicho, como la tela es un poquito más gruesa que la cinta, cuando voy a hacer una vuelta, un doblez, por decirlo de alguna manera, como que no me quedaba así bonito, ¿entiendes? Entonces tuve que darle esos 2 milímetros más para que quedara bien. Pero bueno, si utilizan cinta, pueden utilizar la misma medida de ancho por 3, ¿ok? Yo le di aquí, como les dije, 17 por el tema de que las 6 cintas fueran 15, porque la cinta mide de alto 5 centímetros, ¿ok? Recuerden, es la medida de alto por 3. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tutorial, porque ya empezamos. Entonces doblamos a medio la tela. Esta parte, como es la blanca que me queda, pues la voy a doblar, es la que voy a poner primero. Entonces aquí la doblamos hacia adentro, una punta, formando un triángulo. Si quieren le pueden poner un alfiler, así, ya. Y entonces ponen esta aquí, y entonces esta punta igual la doblan hacia abajo. Y entonces esto de aquí no se preocupen porque es lo que vamos a coser y no se va a ver. Bueno, ven aquí, que no se ve. Entonces esta la doblamos hacia abajo, que quede todo bien parejito. Miren, aquí les voy a mostrar lo que les dije hace unos minutos de las medidas de la cinta. Si la cinta mide 7 centímetros, dense en cuenta que este tramo que hay aquí mide los 5 centímetros estos de aquí, igual que este. Por eso es que les dije que es la medida de alto de la cinta por 3, porque serían 1, 2 y 3. Entonces ya les digo, ustedes las van a hacer del tamaño que quieran. Entonces ahora esta parte, yo la voy a hacer primero porque tiene esto blanco y no quiero que se vea. Ven aquí, en este doble es donde le aumente los 2 milímetros para que me pudiera doblar bien y no me quedara toda pues como estrujadita la cinta esta de aquí del centro. Ven, ustedes lo doblan así, ya lo van a acomodar que quede bien. Yo le puse los alfileres para ustedes, pues para que no se le corriera, pero la verdad que es un poquito incómodo en el sentido que tienen que estar acomodando la cinta. Esta va hacia el otro lado. Aquí están los alfileres, ya. Y quedaría así. Ven, ahora yo la voy a acomodar, pues aquí se me quedó un poquito más dobladito. Y entonces aquí esta parte la cosemos. Como esto es tela, ven que queda un pedacito así hacia afuera. Ustedes lo cortan porque debe quedar todo igual, todo parejo. Ven, así. Entonces ahora cosemos por aquí. Y miren, aquí lo cosí. Ven, que todo queda parejito. Entonces alamos. Y así ya quedaría. Ustedes lo van acomodando. Y así quedaría ya una parte del lazo. Miren qué belleza. Yo aquí hice una parte, o sea, la otra mitad. Entonces yo en este caso lo que voy a hacer es pegar aquí en el centro, echar el pegamento, el que tengan en casa. Y yo lo voy a pegar porque es un poquitico grueso y entonces me es un poco incómodo a la hora de coser. Pero ustedes lo pueden coser. Eso es a gusto de cada cual. Yo mientras tanto voy a cerrar aquí con el nudito, como este, y entonces lo voy a pegar. Bueno, miren, aquí ya lo pegué. Quiero que vean, a ver, por la parte de atrás. Ven, ahí está todo pegadito. Ahora voy a ponerle el centro blanco. Y miren, así quedó el lazo. Miren qué bonito. Se ve, igual se ve elegante. Fíjense aquí, como les digo, en la mitad de este momentico. Ven esta parte. A ver si enfoca bien la cámara. Esta parte quedó hacia un lado y entonces aquí quedó en sentido contrario. Y el centro obviamente blanco. Miren, por la parte de atrás. Y miren este. Bueno, mis amigas, espero de verdad que les gustara el, que les guste el video. Es muy sencillo, muy fácil de hacer y económico, sobre todo económico. Pues les mando muchos saludos. Muchísimas gracias por siempre, por siempre comentar. Disculpen a mi hijo, que él es mi ayudante. Tengan un lindo día. Bye.